Voy a vencer el desamor, recupero feminismo Después de miedo tiene el ser, que descubre su poder Como se vacía un nido, se vaciaron mis anhelos Se nublaron los sentidos, se borraron los colores Se cedaron los caminos, y tú ya no vives aquí Voy a vencer el desamor, que está creciendo en mí una flor Con aromas y con brisa, con respeto por la vida Me acompaña una sonrisa, vuelvo a casa, vuelvo a mí Voy a vencer el desamor, recupero feminismo Después del miedo viene el ser, que descubre su poder Y que hace rato con el alma, se perdona y vuelve a ver No busca olvidar, solo vencer el desamor Porque oro y creo y confío, que en mi corazón y orgullo heridos Son la luz con que me guío, son mi fuerza, mi motivo Voy a alzar la voz, a bailar con la vida Voy a vencer el desamor, recupero feminismo Después de miedo viene el ser, que descubre su poder Y que se abraza con el alma, se perfora y vuelve a redencer No busca olvidar, solo vencer el desamor 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 No busca olvidar, solo vencer el desamor